Justin Bieber ha tomado como prioridad su salud y eso incluye un lugar donde establecer un hogar con Hailey Baldwin. Por ello la pareja habría decidido comprar una casa en Beverly Hills. Por eso hoy te presentamos Justin Bieber compra increíble mansión para vivir con Hailey Baldwin. A pesar de los conflictos que existen entre el cantante Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin, los Bieber dan un nuevo paso en su matrimonio. Justin Bieber vuelve a ser propietario de una casa en Los Ángeles después de 5 años. La semana pasada la estrella del pop de 25 años compró una casa de más de 6.100 pies cuadrados en el área de Benedict Canyon en Beverly Hills, para él y su esposa Hailey Baldwin por 8.5 millones de dólares. La casa consta de 5 habitaciones, 7 baños, pisos de roble blanco y una cocina gourmet con gabinetes de roble blanco con placas de mármol, una barra de desayuno, una biblioteca con paneles de madera, una sala familiar, una bodega y una piscina de borde infinito con una cabaña, así como una sala de proyección inspirada en el cercano Hotel Beverly Hills. El salón se abre un patio privado con una fogata, zona de estar y árboles de olivo. Hay que recordar que hace varios años Bieber era propietario de una casa de 6 habitaciones y 7 baños en Calabazas, California, al noroeste de Los Ángeles, y ocupó los titulares cuando fue acusado de vandalismo por delitos menores por incurrir en el exterior de la casa de su vecino. Y aunque no se declaró culpable, pagó 80.000 dólares en restitución por los daños. En 2014, él vendió la casa a Khloe Kardashian por 7.2 millones de dólares. Cabe señalar que hasta el momento Justin Bieber y Hailey Baldwin no han confirmado la compra del inmueble, pero definitivamente si la compraron, es el lugar perfecto para empezar su nido de amor. ¿O tú qué opinas de esta increíble mansión? Espero que este video te haya gustado y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.